Estamos muy preocupadas porque aparentemente el techo de chapa no viene, no se va a hacer. Por el momento es lo que nos han dicho. Nosotros estábamos relatando antes en la radio una cronología del hecho, la lluvia primero, la necesidad de rehacer la obra por parte de la empresa que la había hecho, que aparentemente estaba mal, se vino a hacer el amiplaz y cuando se estaba realizando esa obra se dio marcha atrás a partir de un pedido de arquitectura y se iba a hacer una cubierta metálica, se pidió el presupuesto, ya estaba el proyecto presentado, que de hecho recién lo estábamos viendo aquí o lo tenemos imágenes para verlo, y ahora eso puede llegar a caer otra vez. Sí, creo que ya cayó porque llamé a Córdoba y esta arquitecta que estuvo revisando la obra en el momento que se estaba haciendo el amiplaz, que paró todo, y ella sugiere poner chapa y bueno, todos nos pusimos a trabajar en eso, y resulta que se encontró con que el expediente anterior estaba abierto, que había que cerrarlo, para poder cerrarlo, el ingeniero King con las personas que habían puesto la pintura fibrada en ese momento deberían rehacer el trabajo. Así que bueno, ¿qué se le sugiere a King y a esta gente? Que le hagan una carpeta de cemento y que le pongan la amiplaz. Entonces volvemos todo para atrás, se desdicen, no sé cómo, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? O sea que para entender toda esta situación habría que primero tener una brújula, ¿no? Sí, estamos desorientados, estamos desorientados. Así que bueno, no sé, mañana creo que nos va a recibir el intendente, por lo menos alguna respuesta vamos a tener, porque es lo único que nos queda, o sea que intermedie a Valle, porque no sabemos qué está pasando. O sea, de un techo de chapa que iba a solucionar toda la problemática de la escuela, volvemos a una carpetita que tampoco es una carpeta que va a cubrir todo el techo, son las partes donde están más dañadas o que tienen ladrillo más bombeado, qué sé yo, son pedacitos de carpeta y van a gastar en la amiplaz, que tampoco va a dar el resultado, porque ya lo había dicho ella, la misma arquitecta dijo que eso no iba a dar resultado. Entonces ahora, ¿por qué? No sabemos, no sabemos, nadie nos da una respuesta certera. Y encima desde la última visita, además de cambiarte la cara, porque me acuerdo que aquella vez cuando entraron las netbooks sonreías, porque estaba feliz porque la escuela iba a tener esta solución de la cubierta metálica. Hoy la incertidumbre de todo eso y tras cartón o encima, podríamos decir, la humedad fue ingresando o el agua fue ingresando y ahora la tenemos a la altura de la dirección. Sí, en la dirección un desastre, se nos llovió todo, se está abriendo todo el durlo, es horrible, es horrible. La verdad que no tengo ánimo para incorporarme a la escuela, ya el lunes entran las porteras y veamos a ver si cambia un poco la imagen, pero por el momento es deplorable, yo tengo una tristeza inmensa y no hay respuesta.